¡Buenas tardes queridos amigos del canal Bushcraft Mexinapa! El día de hoy les traigo una navaja, bueno más que una navaja, una marca de navajas que me encontré hace unos días y que estaba viendo un grupo, un grupo al que estoy inscrito que se llama Bushcraft MX. Y ahí un amigo mostró esta navaja que me gustó mucho, bueno esta marca de navajas repito, que es una marca Maxim, el amigo es el amigo Rodrigo R. Aguilar, Kyujibo Rodrigo R. Aguilar. Me hizo el favor de decirme que marca era la navaja, yo la busqué ya aquí en internet y la compré. Les voy a mostrar la que compré y les recomiendo realmente la marca, una marca realmente muy barata y que en mi parecer se ve pues bastante bien. Ok, vamos a verla, esta es la Maxim, la que yo compré, es muy parecida en cuanto a churas, es china, claro, muy parecida a lo que es la Spiderco. La pueden ver, la pueden ver, tiene su clip, yo ya la usé durante dos días, dije pues la compré, la voy a usar dos días, de llevar dos días como mi EDC para probar realmente como está. El clip, la verdad, bastante bueno, me funcionó bastante bien. Igual que les pide que les pongo a un solo dedo. No es muy suave que digamos, pues igual no creo que podamos. Esta navajita realmente a mí me salió en 5 dólares con 79 centavos. El amigo Rodrigo, este, investigó en México. Y esta navajita está en México en un promedio de 200, 250 pesos. Hay más modelos. Esta es el modelo SK7473H, que es la que es filo liso. Hay la que es mitad filo cerrado, mitad filo liso. O la que es completamente cerrada. Esas más o menos están en 13 precio. Esa marca tiene muchas más modelos. Entonces podemos ver esos modelos en internet. De hecho en la página de Amazon, donde yo lo compré, hay más modelos. Y la mayoría de los clientes o gentes que han comprado esta navaja, hablan muy bien de ella. Es una navaja china. No es una navaja nueva. Bueno, al menos eso se dice la caja, ¿verdad? 60 años. Más que nada fabrican cuchillos para cocina. Y se han estado incursionando en lo que son navajas. La verdad, yo la veo bastante obsequible por 5 dólares o 200 pesos en México. No creo que logremos encontrar una navaja a ese precio con las prestaciones que da esta navaja. Pero está demasiado suave y no la he aceitado o nada, así como me llegó. Ese mismo día la puse a la bolsa y me la llevé. No he abierto igual gran cosa con ella. He abierto una bolsita de gallitas que al momento que me encuentro por ella que comí. Abrí unas 5 o 6 cajitas. O sea, gran uso no le di. Por así el normal que se la dé en un día de EDC. Es una navajita que si se te pierde o le pasa algo, pues no se va a preocupar uno tanto, ¿verdad? En México por 200 pesos y aquí en Estados Unidos por 5.79 o 6 dólares. Es una navaja que pues no te dolería tanto que fallara. Claro, eso no quiere decir que falle. Hasta ahorita, a mí me ha gustado bastante el filo. El filo de fábrica vino bastante bien. Como ustedes pueden ver, ya lo hice bastantes veces. Es nada más agarrarle el chiste, pero sí abre un solo dedo. No dice qué tipo de metal es la navaja. Solo dice que es un acero quirúrgico. No especifica la marca qué tipo de acero es. Pero no se ve tan malo el acero. Tengo que acercarles. Ahí dice Maxam China. A ver si se logra ver. Pero que tiene su filigre aquí en Estados Unidos. No sé si logran verlo. Si no, de todos modos, posteriormente le sacaré una foto. Y se lo voy a poner en este mismo video para que ustedes vean bien. La navajita la verdad muy buena. Vamos a probarlo rapidito aquí con un plazo de paracort. Paracort 5.50. A ver cómo corta y con unas hojitas. Vamos a ver. Corta bastante bien. No tiene gran dificultad para cortar el paracort. Y el filo, la verdad, no le he retocado ni nada. Es con el filo de fábrica que viene. Pueden ver un filo bastante bueno. Despacito. Como pueden ver, corta como mantequilla. Un muy buen filo de la navaja. No lo ha perdido. Pues si no lo he ocupado mucho. He abierto unas 5 cajas con él. Una bolsa. Le he cortado como 2, 3 sojitas. Y es todo lo que realmente le he hecho. Pero pues por 5 dólares. La verdad se ve bastante bien. El seguro aquí bastante fuerte. No siente uno que tenga holgura. Como con otras que he comprado. Chinas o muy baratas por este precio. Que luego luego se le siente la holgura. Y esta la verdad no tiene absolutamente nada de holgura. Un muy buen clip. Solo quería presentárselas. Muy parecida al Spiderco. 5,79. En el próximo video les voy a presentar la Spiderco más barata que he encontrado. Esa me costó 16 dólares. En el próximo video les voy a mostrar. Les voy a mostrar junto con esa para que vean el tamaño. A esta. Y Spiderco igual fabricada en China. No todas son fabricadas aquí. La que yo compré es más que Spiderco. Pero dice que es fabricada en China. Por el día de hoy es todo. Les recomiendo las navajitas. Muy buen precio. Muy buen clip para el EDC. Buen filo. El metal se ve bastante bueno. Por 200 pesos o 5 dólares o 6 dólares. Aquí en Estados Unidos es muy buena. Hay más baratas que son más pequeñitas. Lo voy a repetir. No se logra una navaja. Es una marca que trae bastantes modelos. Esta a mí me gustó. No muy me gusta que tenga el filo cerrado y el otro tipo de filo. No son muy de mi gusto. Pero igual. Hay esa y hay otros modelos. Búsquenos por la marca Maxam. En internet o directamente. En la página para buscarlas. Muy baratas. Y la verdad me pareció muy bonita. Y por eso se las presento. Por hoy es todo. Acuérdense de seguirnos en el canal. Dale el pulgacito para arriba. Cualquier cosa. Cualquier comentario. Sería muy bueno que lo pusieran. Se los agradecería mucho. Y cualquier pregunta de la navaja. Posteriormente vamos a seguirla usando. Seguirla rotando con las demás. Para ver qué tal salen. Y posteriormente. Pues yo mismo lo voy a comentar en los comentarios. Qué tal salió. Bonita, ¿verdad? Bueno, gracias. Eso es todo. Hasta la vista. Y se despide el canal Bushcraft Maxinapa. Y un servidor Alejandro. Nos vemos. Adiós.